...y que tiene que ver con las características epidemiológicas que está transitando nuestra provincia en esta época del año. Bueno, insiste con más restricciones y sería inminente una reunión entre el presidente de la Nación y los gobernadores, una reunión virtual, por supuesto, de la que participaría también el gobernador Rodolfo Suárez, a 48 horas del vencimiento del decreto que está fijando las restricciones para poder contener la transmisión del virus. El gobierno nacional va a consultar en breve, por eso decíamos en forma inminente, a gobernadores y epidemiólogos. De hecho, la reunión con los expertos es para esta tarde y ya está confirmado, justamente de cara a la nueva etapa y para definir qué va a pasar a partir del próximo sábado. Recordemos que el viernes vence el decreto de necesidad y urgencia que está vigente. Hay más tiempo, el jefe de gabinete Santiago Cafiero señaló que no hay más tiempo para dilatar medidas restrictivas, ya de alguna forma anticipando lo que va a ocurrir. Según informa la agencia Telam, la postura de la Casa Rosada es que ha llegado el tiempo en que sean directamente las jurisdicciones las que tomen más medidas de control y restricción para la circulación. El gobierno nacional va a insistir con esto sobre la necesidad de suspender clases presenciales, como se lo pidió sin éxito, por ejemplo, a la provincia de Mendoza. Por otro lado, Cafiero y la ministra de Salud, Carla Bisotti, van a mantener esta tarde desde las 18 el encuentro con los expertos y los epidemiólogos que van a brindar asesoramiento al gobierno nacional para ver cómo se puede mitigar en el país el crecimiento de casos de COVID. En este sentido, tenemos que decir que hay algunos departamentos que persisten en riesgo epidemiológico. Estamos hablando de 13 departamentos...